A la guitarra que va a moderar esta mesa, que son instituciones estructurales, está enferma y entonces le agradecemos a Marisol López, que es el responsable de Cultura Digital del Departamento de Cultura de la Gitanitar, que esté con nosotros y modele el papel. Ya, no hay paso. Venga, pues gracias por venir. De hecho, gracias a mí. Perdonadme, dejadme que me haga el autobombo. Sí, ese gran momento con lo que me gustan a mí las cámaras. Pero bueno, lo que no se hace por amistad. Y cuando uno ha hecho temas de producción sabe lo que es tener un dramón en él últimamente, decir, por favor, que alguien me ayude. O sea que aquí estamos, como que además el tema es un tema que me encanta, que ya sabéis que estamos trabajando en estos temas desde el departamento, en todo lo que es cultura digital, tecnología aplicada a la cultura, etc. Pues nada, tampoco me suena muy muy raro. Pero bueno, entenderéis que vamos a improvisar ese momento de obra de teatro así improvisada, súper moderna y tal. La suerte es que tenemos aquí dos personas que saben muchísimo del tema, muchísimo más que yo, y por tanto que nos van a ayudar mucho a entender. Yo creo que viniendo de la introducción que hemos venido, donde estábamos hablando mucho de este tema, de lo que es el entretenimiento, la cultura, el arte, y cómo todo esto al final converge y desconverge y cómo convive. Y de otros temas que hemos tenido esta semana, aquí los gestores culturales, en los cuales se volvía a hablar de por qué los jóvenes, pues muchas veces no están en los foros de debate sobre lo que es cultura, sobre lo que es arte, sobre lo que son los públicos, cómo nos cuesta llegar a ellos, cómo no sabemos, los que ya tenemos una edad y llevamos mucho tiempo en cultura, cuáles son los caminos que tenemos que coger para llegar a que gente que son millennials o que son de generaciones muy jóvenes lleguen a la cultura que nosotros pensamos que tendrían que llegar y seguramente este es el problema, que es que la cosa no tiene que ser de este orden. Creo que es genial que tengamos en este seguimiento dos personas muy jóvenes de los que tendríamos que aprender. Por lo tanto, vamos a escucharles para aprender qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos, que seguro que es mucho. O sea que hoy vosotras sois las que nos vais a enseñar y nosotros los que vamos a absorber vuestras palabras y vuestro conocimiento y vuestra inteligencia. Nos van a pasar un vídeo para que también las conozcamos un poco mejor antes de establecer este diálogo. Creo que empezábamos con Laila. Laila Zawi, las dos, tú eres bookstagramer, blogger y vamos, en general creadora de contenido. ¿De contenido cultural? En temas de redes y en temas de, sobre todo en Instagram, ¿no? Bueno, Instagram y blog también. De acuerdo. ¿Y Marta Butet, que es booktuber? Sí, o sea, yo me centro principalmente en YouTube y en hacer vídeos de libros en este canal que es YouTube para trabajar el contenido audiovisual, que es lo que estoy estudiando en la carrera, o sea que sí. ¿Y tú qué estás estudiando? Estudios literarios. ¿Estudias? Estudios literarios. O sea, ya veis que en el fondo estamos ahí en toda la coherencia. ¿Podéis empezar a poner los vídeos? ¿Podéis empezar a poner los vídeos? ¿Podéis empezar a poner los vídeos? Pues muchas gracias, Laila. Yo creo que realmente hemos tenido una foto, ¿no? De todos los sitios en los que estás presente, con toda la gran variedad de maneras de escribir, que supongo que son diferentes. Yo creo que vamos a hacer primero los dos vídeos y así luego entramos también un poco en conversación con las dos, ¿no? Si nos podéis poner el de Marta. Especialmente comenzando un nuevo aventurero, con mucho gusto, y intentando compartir mi passion. Y luego, un día, yo he oído la palabra BookTuber. Y así pensé, si un BookTuber... ...es que hemos estado habiendo sido la generación de la generación, y así usamos la generación de la generación, y así usamos la generación de la generación Marta, has crecido, ¿eh? Lo siento decírtelo, en todas formas, ¿eh? Sí. Explícanos un poco... Yo ya lo sé, porque le explicaba antes a ella, que yo me acuerdo que esto lo vi en directo, porque era como ese momento tieta que le cogía a una. Explícanos un poco qué era esta conferencia que diste. Bueno, pues esto fue en el 2015, o sea que sí, hace un tiempo. Salió todo de un proyecto escolar que nos hicieron hacer, de hacer una chat talk en inglés, en clase de inglés, y teníamos que hablar de lo que quisiéramos para el proyecto chat ad. Y entonces, yo estaba pensando sobre qué lo quería hacer, y iba a hacer uno sobre sirenas o algo así, porque nos dijeron que podíamos hacerlo de lo que queríamos. Pero al final pensé, mira, lo más fácil para mí son los libros, así ya me lo quité de encima y tal. Y hice un vídeo en inglés hablando de libros, de booktubers, de bookstagramers, bueno, de todo el mundo, de libros online. Y entonces pasó un verano entero, y cuando volví en cuarto de eso, mi profe de inglés me coge y me dice, Marta, ¿les ha gustado mucho tu vídeo en el charet? No sé cuántos van a colgar tu vídeo en su página web, que era como lo que nos habían dicho a todos antes de empezar, que era como el premio, ¿no? Si tu vídeo era bueno, lo iban a colgar en su web. Y yo ya estaba súper emocionada. Y me dice, no, y además, quieren que vayas a Nueva York a dar la charla en persona. Y entonces yo ahí, es que bueno, me pasó de todo. O sea, me puse a llorar y Nueva York es mi ciudad favorita del mundo y nunca había estado. Entonces, poder ir para hablar de libros porque había hecho un vídeo de libros era como todo un círculo perfecto. Y entonces fui, participé en el Chat Youth del 2015, donde conocí a tanta gente súper interesante, porque había 15 ponentes menores de 18 años, por eso se llamaba Chat Youth, además de que el público era también joven. Y nada, fue una experiencia inolvidable. Y yo creo que lo mejor que me ha pasado, lo mejor que me pasará, quiero decir, es, no sé, lo recuerdo con tanto cariño. Es que no, lo mejor que te pasará, ¿no? Bueno, yo lo guardo con mucho cariño. Vamos a intentar que pasen cosas más guays de ahora en adelante. Si tenemos que acabar ya, esto es fatal. Explicadme una mica, hay un poco las dos, yo es que hago, ya os aviso que tengo esta tendencia a hacer unas mezclas tremendas. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo llega uno que, supongo que empezasteis de pequeñas, o sea, muy jovencitas, a entrar en este mundo? ¿Cómo una que está en Instagram, colgando las fotos, colgando la playa, colgando los...? ¿No? De repente dice, no, no, voy a colgar temas de libros y sobre todo vuestro entorno, y cuando digo vuestro entorno, no quiero decir los mayores, quiero decir vuestros amigos, vuestros compañeros, ¿cuál es la reacción cuando se encuentran con que te siguen en Insta y lo que tú estás colgando no es la playa, no es el modelito, no es el peinado, sino es... Bueno, en realidad yo empecé en blogger escribiendo artículos porque veía que leía libros, pero mi información o mi opinión sobre esos libros se quedaba en mi interior porque no había nadie con quien compartirlo. Entonces, bueno, día a día empecé... Bueno, pensé, seguro que hay algún modo de que yo me pueda expresar al mundo, ya que a los de la clase no les interesa, tiene que haber alguna manera, y encontré blogger. Y ahí, pues poco a poco iba escribiendo y vi que la gente respondía, y ya luego me pasé a Instagram, que cuando vas teniendo menos tiempo para dedicarle a un libro y hacer una reseña, también encontré como la estética de hacerle una foto a un libro y publicarlo y ver que gente está interesada en eso. Y bueno, como hemos podido ver en el vídeo, después de Instagram viene Spotify con las poesías, donde recito poesía, no sé, reportajes que he tenido oportunidad de hacer, no sé, vas expandiéndote. Yo empecé con 11 años porque tenía un blog con mi mejor amiga, pero nos costaba mucho continuarlo porque, bueno, éramos pequeñas y nos costaba juntarnos para grabar vídeos y tal, porque estaba inspirado en E-Carly, que es una serie que había en Nickelodeon, que creo que inspiró a muchos de nuestra generación. Y como yo quería hacer algo sola, que pudiera hacer cuando quisiera, pues un día estaba hablando con mi padre y me dice, ¿por qué no haces un blog de libros? Y entonces yo pensé, pero si libros, en plan, todo el mundo sabe que me gusta leer, ¿para qué voy a hacer un blog de libros? Pero entonces como más vueltas le daba y lo hablé con mis padres y tal, me di cuenta de que había mucha gente de mi clase a quien no le gustaba leer. Y yo pensaba que se daba quizás a que eran los profes los que les contaban los libros. Y entonces lo asociaban con algo aburrido, con la escuela, deberes, obligatorio. Entonces yo pensé que quizás no había nadie de su edad que les explicara a ellos por qué les gusta leer, por qué tienen que leerse un libro y explicarlo con pasión, con ganas, no como una obligación de que tienes que hacer que los alumnos se lean un libro. Entonces abrí mi blog, Recomendaciones de libros infantiles y juveniles, infantiles y juveniles porque ya sabía que en ese momento estaba haciendo libros infantiles, pero que iba a evolucionar hacia juveniles porque me gustaba mucho la idea desde un principio y sabía que lo iba a hacer durante mucho tiempo. Y abrí mi blog, empecé a poner reseñas, pero entonces a mí me gustaba mucho como hablar y un poco el teatro. Bueno, lo que hacía con mi amiga antes, que era que grabábamos vídeos y echaba de menos este factor. Y entonces, pues un día, como mi madre en esta época salía por la tele hablando de libros, dije, pues yo voy a hacer lo mismo, pero en mi casa. Entonces monté todo, transformé mi comedor en un plato de televisión, traje unos cuantos libros de mi habitación, obligué a mis padres a que me grabaran mientras yo hablaba durante no sé cuántos minutos de Jerónimo Stilton. Y entonces después lo edité y lo colgué en mi canal Recomendaciones de Libras. Y ha sido a partir de esta experiencia que yo creo que estoy estudiando lo que estoy estudiando, porque ahora hago comunicación audiovisual y ha sido a partir de grabarme, editar, pensar un poco las ideas de los vídeos y tal, que me he dado cuenta de que el mundo audiovisual es lo que me gusta mucho, aparte de la literatura, me continúa gustando por igual. Pero a partir de aquí, yo he descubierto muchas otras facetas de las que estoy muy contenta, o sea, estoy tan contenta de haber abierto este blog cuando lo hice, porque me ha abierto tantas puertas y me ha permitido vivir tantas experiencias que en ningún momento me imaginaba que eran posibles y ha sido toda una aventura. Aquí tenemos gente que son profesionales del sector de la cultura, por tanto, hay gente de editoriales, lo sé. ¿Qué relación tenéis vosotros con las editoriales? Así, sacadlo todo, estamos en casa de casa, no hay nadie, aquí no hay nadie, ¿qué he dicho que había alguien? No hay nadie, no hay nadie. ¿Qué relación tenéis con las editoriales? ¿Os envían libros? ¿Alguien nos ha pedido...? ¿Creéis que es un sistema que os pidan que hagáis una reseña de un libro que os envían? ¿O preferís elegir los vuestros? ¿Cómo elegís sobre qué libro habláis? ¿Habláis siempre sobre los libros que os gustan? ¿Hacéis críticas negativas? Bueno, yo colaboro con algunas editoriales, pero la verdad es que no me anclo a eso, porque también creo que es como un contrato que haces con la editorial. Yo te paso un libro y tú, a cambio, tienes que hacer una reseña, una buena reseña. Entonces, a mí siempre me cuesta criticar un libro y sabiendo que hay una editorial detrás que te está observando en plan no te ha gustado mi libro, ¿eh? Pues eso me daba mucha cosa. Entonces, ¿participo con ellos? Sí, pero no es algo muy habitual. Y sobre todo lo escojo cuando tengo el tiempo necesario para dedicarle a ese libro la atención que se merece. O sea, quiero decir que no hace falta, o hace falta que luego os vengan esta gente de las editoriales a decir, quiero que me... Hombre, no les diré que no, la verdad. Yo he hecho un sistema un poco... O sea, cuando se me acercó una editorial en un principio y me dijo, yo te mando un libro y lo reseñas, yo como además creo que como era más pequeña, era como no entendía las barreras, entonces les dije, no, es que mira, yo lo voy a reseñar si me gusta, y si no me gusta no voy a hablar del libro. Y como ya lo hice en un principio y no pasó en plan nada, pues lo he ido haciendo con todas las otras editoriales, porque yo, como he dicho, mi misión en un principio era hacer que los jóvenes leyeran. Ya tenemos a muchos jóvenes a los que no les gusta leer, entonces, ¿por qué voy a hacer yo un vídeo de siete minutos hablando de por qué no me ha gustado un libro y por qué ese libro no te gustará a ti tampoco y tal? Entonces, yo solo hago reseñas positivas, pero porque tengo este objetivo detrás, que es motivar a los jóvenes a leer, bueno, a los jóvenes y a cualquier persona, porque al fin y al cabo me encuentro comentarios de todas las edades en mis vídeos. Pero yo creo que, como... O sea, no digo con cualquier booktuber, porque hay booktubers que sí que son críticos literarios y que entonces critican para bien y para mal, pero yo no soy una crítica literaria, yo hago vídeos porque me gusta leer y porque quiero difundir mi amor por la lectura, entonces no voy a hacer un vídeo negativo, entonces eso es lo que les dije a las editoriales, yo, si tu libro no me gusta, no lo voy a recomendar porque no voy a mentir y decir que me ha gustado cuando no me ha gustado y tampoco voy a decir que no me ha gustado. Entonces, a mí me mandan libros, a veces salen a la luz y a veces no, pero así es como lo hago. Claro, pero lo que hacéis, nos ligáis, digamos, a un contrato, o un contrato, entre comillas, a una relación con una editorial que entonces tú tengas que poner, ¿no? Porque si no, yo creo que al nivel de credibilidad tendrías un problema, ¿no? Que entonces ya no valdría mucho la pena. Y ya no solo con las editoriales, si tú, es lo que decía ella, tú como canal lo que quieres es fomentar la lectura y una reseña mala puede hacer que mucha gente deje de leer aquello que, mira, a lo mejor era el primer libro que le engancharía a la lectura y por culpa de tu reseña ahora no se va a enganchar a la lectura. Por eso yo también fomento eso, el hablar bien de los libros y si tienes algo malo que decir o lo dices con cuidado, no lo digas. Claro. Además, nos habéis presentado como influencers culturales que en el mundo este de los influencers ahora sí que hay muchos contratos de estos y hay muchos influencers que... No, por eso es que la palabra influencers está como un poco denostada, ¿no? Sí, o sea, hay mucha gente que ha perdido credibilidad. Perdón, es que también soy como... Estamos ahí, ¿eh? Pues han... No es un tema de edad, lo que habéis... Totalmente. Pues ha pasado que hay gente que recomienda algo que después el producto no era bueno y simplemente lo han hecho porque está... Hay gente que sí, con millones de seguidores que cobran mucho dinero y sí que lo hacen como un contrato y después todos sus seguidores se enfadan con el influencer porque ha recomendado algo que no era bueno solo por lo que él ganaba detrás. Entonces yo creo que en este terreno donde ahora las colaboraciones con marcas con editoriales, con lo que sea han escalado mucho de nivel hay que tener mucho cuidado con lo que recomiendas o no. Y ya la etiqueta de influencer. O sea, la odio, la odio. Estoy muy en contra de eso. Ahora devolvéis el programa y aquí tienen un tipo y van a ir borrándolo con típicos uno por uno. No, pero básicamente la idea que se tiene de influencer. En las redes uno es influencer. Sin tener nada. Eres influencer. Haces cosas, influencias. No, un influencer es, yo qué sé, una presentadora en la televisión crack, una crack, pues me influencia, me influencia y me motiva. ¿Pero por qué? Porque tiene un bagaje, tiene una actividad y esa actividad es la que me influencia. Pero la etiqueta influencer así por la cara, porque hace vídeos y es un influencer, no me parece correcto. Por eso no me siento identificada con influencer. No, yo abro de libros y si te sientes identificada, pues muy bien. pero no pretendo influenciarte de ninguna manera. Claro, o sea, a mí me gustan las etiquetas específicas a la red en la que estás. Instagramer, ¿por qué? Porque eres un usuario de Instagram. O sea, yo sí que hay personas como, no sé, estos influencers ahora de aquí que son los más famosos, Dulceida, etc. Yo digo que es Instagramer o YouTuber, no influencer, porque no me gusta esta palabra. A mí no me influencia quizás a otra persona así, pero a mí no, entonces me gusta. Yo soy booktuber, por eso me llamo booktuber, no influencer tal. Y yo creo que tú también te aplicas a lo mismo. O sea, depende de la red en la que estás y de dónde estás, igual que un periodista, es eso, no lo llamas influencer, lo llamas periodista, porque es lo que hace. Pues nosotros somos booktuber, bookstagramer, etc. Porque estamos en una red y hablamos de libros. ¿Qué tipo de seguidores tenéis? ¿Habéis visto? O sea, hay algo que podáis definir. Tú antes decías que teníais gente de diversa edad, ¿no? Pero, claro, vuestro objetivo era un poco, no os voy a deprimir, pero vais a ir creciendo con la vida. O sea, que lo de influenciar jóvenes pues va a ir como, va a ir variando. Pero, ¿qué tipo de público tenéis y qué respuestas recibís? O sea, la gente os agradece lo que hacéis, los lee, no los lee, está de acuerdo, ¿no? ¿Hay un feedback? ¿Qué notáis? Yo sí que encuentro gente de muchas edades porque yo creo que es porque tengo vídeos con 11 años hablando de Jeremia Mostil, Tontina, Superblu, Shabbat, Pat, y después tengo vídeos con 18 años hablando de Asim's Burrascosus, de Sueños de Piedra, de libros de ahora. Entonces yo creo que en mi canal puedes encontrar, o sea, los niños pequeños tienen contenido, los niños jóvenes tienen contenido y después hay adultos que miran mis vídeos porque son profes, porque son padres, que quieren influenciar a sus hijos, bueno, ahora influenciar después de todo el debate que hemos hecho, pero que quieren que sus hijos lean y entonces les dan mi vídeo que era mi intención inicial. Entonces yo, con la respuesta de mis vídeos, me he encontrado con una respuesta súper positiva de profes que me envían mensajes y me dicen ahora vamos a recomendar un libro, vamos a leer un libro en clase, ponemos tu vídeo antes y después hacemos un trabajo final que consiste en ser booktuber y en hacer un vídeo recomendando ese libro y eso viene inspirado de mi vídeo inicial. O sea, yo me quedo flipando porque es exactamente lo que quería y más, ha superado mis expectativas por completo. Niños que me escriben y me dicen que antes de comprarse un libro miran mis vídeos o gente que dice no me gustaba leer y después de ver este vídeo me he ido a comprar este libro y ahora soy una súper lectora. O sea, creo que he aconseguido mi objetivo inicial y eso es lo que me da más satisfacción en el mundo, hacer que gente a la que no le gustaba leer lea y gente a la que le gusta leer que haya podido encontrar un poco un compañero con quien compartir esas lectoras y ese compañero soy yo. Bueno, yo recibo sobre todo gente juvenil porque ya las reseñas ya de buenas a primeras no es un vídeo lo que hago sobre todo entonces cuesta más llegar pero los que llegan son sobre todo juveniles y gracias a los reportajes que hago eso hace que se expanda más en edad no solo acuden a mis niños sino que por ejemplo veíamos el 8M Donas y Letras hice un reportaje especial enalteciendo a las mujeres en la literatura un material que también que puede interesar a jóvenes pero también adultos. una nueva sección que he hecho en el blog es Units Entre Parablas donde gente en Instagram me deja palabras al azar y tenemos a un escritor que con estas palabras va creando capítulos semana tras semana y eso hace también fomentar que la gente esté ahí enganchada no solo dejando su palabra sino luego también leyendo el relato. Me va muy bien que digas esto porque precisamente me había apuntado preguntaros sobre qué pensáis de estas narrativas no solamente de las redes como un lugar en los que se habla de narrativa sino en un lugar donde se crea narrativa hay gente que está haciendo escritura desde Instagram o yo que sé la semana pasada aquí teníamos Cosmópolis estaba Manuel Bartual explicando cómo había hecho de lo cual salió había hecho todo un hilo de tweets con una novela negra en que él se encontraba con un yo paralelo que enganchó muchísimo hace dos veranos y como de esto al final salió un libro en papel o sea al final hace gracia porque la cosa que va dando la vuelta y rodando al revés y gente que está haciendo pues esto poesía en Instagram que es como lo veis además fuera de aquí dejadme que hago un leve paréntesis fuera de aquí yo creo que es la biblioteca de Nueva York que está difundiendo textos clásicos vía Instastories con lo cual han visto muy claro que es una manera también de llegar a este público que está todo el día pues moviendo el dedo para arriba entonces ¿qué pensáis? ¿habéis hablado alguna vez de este tipo de narrativa? bueno supongo que sí pero ¿cómo veis este tipo de narrativa? que en el fondo además el formato ya es diferente el tipo de narración es diferente porque van no tienes tanto espacio para hacer el gran la gran historia a mí me parece maravilloso porque claro la gente que no lee tiene la literatura estigmatizada como canon lleno de polvo ¿eso qué es? entonces todo lo que sea renovar la imagen de la literatura es buena y al fin y al cabo los stories de los clásicos los tweets las poesías en Spotify todo es una manera de reinventar la literatura y de renovarla que al fin y al cabo sigue siendo literatura claro no, no yo estoy súper de acuerdo yo hice mi trabajar acerca sobre maneras innovadoras para enseñar la literatura en las aulas porque bueno siempre que tengo que coger un tema digo libros que así me será fácil y me lo pasé súper bien descubriendo todas las maneras cómo la literatura puede salir del libro y entraré en otros formatos que yo siempre voy a ser defensora del libro y soy defensora del libro de papel y yo no leo ni book y todo eso pero por ejemplo los audiolibros es una cosa que he descubierto que es súper cómodo porque no te tienes que sacar el libro de casa que sé que es lo que la gente hace con el ebook pero es que a mí no me gusta leer con el ebook porque es como leer un pdf y entonces quita un poco también la magia del libro pero en audiolibro es como volvemos a la oratoria entonces alguien te está contando la historia y a mí lo descubrí y me encantó porque puedes estar en la playa escuchando un libro puedes estar en el metro y estás así en vez de escuchar música escuchas un libro puedes estar limpiando la casa y estás leyendo al mismo tiempo en el gimnasio es que cualquier cosa o sea es una invención que a mí me encanta y hice un vídeo también sobre audiolibros favoritos porque lo descubrí y me encantó para el multitasking que es lo que hacemos muchos hoy en día hacer muchas cosas a la vez y por eso mucha gente no lee porque leer es parar coger el libro estar un rato con él conectar con los personajes etc pero si estás escuchando un libro mientras haces otra cosa ya lo puedes hacer al mismo tiempo y además de los audiolibros las apps literarias que permiten a los niños pequeños jugar con un formato de libro más interactivo y hay invenciones que verdaderamente son obras de arte que son preciosas la literatura musicada o sea hay gente que dice que le cuesta conectar con la poesía especialmente a muchos jóvenes por eso lo incorporé dentro de mi trabajo de recerca pero el hecho de que la poesía te parece una cosa como que no puedes conectar con ella o que es muy aburrida o tradicional etc y entonces va y te viene una canción que te encanta te la aprendes y después te dicen que esto es un poema y te acabas de aprender un poema o hay todo un disco que es la odisea musicada entonces yo me sé de memoria la odisea y la puedo recitar porque son los textos originales pero puestos en canción y estás haciendo alta literatura mezclada con un formato de hoy en día que es la música que puedes escuchar en cualquier parte entonces yo creo que la modernización de dónde están los textos es súper importante hoy en día y es una salvación de la literatura para esa gente que ve el libro como algo lejano antiguo con lo que no quiere estar y en cambio le dices no, pero es que puedes encontrar literatura en todas estas otras partes y entonces ya enganchas a otro lector creo yo yo creo que si os dais cuenta hay un subtexto que es hay gente que también para que nosotros seamos conscientes porque vivimos en una burbuja de cultura donde nos pensamos que todo el mundo está súper interesado y le parece todo maravilloso pero no hay una serie de gente que en todo esto le parece una pesadez con lo cual está muy bien encontrar esto porque seguramente mucha de la gente que os sigue empezó leyendo pues una poesía en Instagram o viendo un vídeo de Jerónimo Stilton y ha acabado siendo grandes lectores yo creo que como manera de enganchar es muy importante que seamos nosotros quienes vamos a buscar a la gente y no esperar que vengan ellos a leerse nuestro tocho de la odisea ¿quién os influye a vosotros? ¿quién os ha influido? ¡eh! ¡eh! pase de pelota pase de pelota nos hemos cargado los influencers ¿de acuerdo? pero ¿quién ahora? y preferiría que fuera algo actual algo que a nosotros nos ayudara también a ver quién más hay o sea ahora ya os seguiremos a vosotras ¿no? os van a subir ahora las entradas a todo pero ¿quién vosotros quién creéis que incluso en otros temas a lo mejor también podéis salir de vuestra zona de confort y decir oye yo en libros tal pero en música o en cine o en otras formas de narrativa tenéis gente que digas ostras me gusta mucho como lo hace o en temas de comunicación bueno Ana Guitart que iba a venir pues me ha influido muchísimo porque el tema del periodismo a mí me encanta y el hecho de que estuviera estudiando estudios literarios era como una manera de unir la comunicación pero también el saber literario y descubrí que se podía ser periodista cultural y en ese sentido sí Ana Guitart pero tanto no sé es que claro no me fijo en booktubers bookstagramers porque como quiero crear algo nuevo creo que coger como como influencia a otra persona no haría mis creaciones tan originales creo que me influenciarían demasiado tanto que acabaría haciendo copia a lo mejor me puedes decir pues mira yo que sé programa tal ¿sabes? o sea no sé igual no igual no leéis o no veis televisión o no no hay ninguna ninguna incluso yo que sé pues críticos de cine o no estáis buscando yo bueno de cine no voy a entrar porque es que como estoy estudiando esto no terminaría nunca porque esto he hecho dos trimestres de historia de cine y bueno es que todos los directores son increíbles entonces no no puedo empezar a hablar de este tema porque es que me quedo encallada en lo que viene a ser el formato audiovisual de hoy en día no el cine sino los vídeos que puedes encontrar en youtube que yo creo que son de cualidad que a mí me gusta y lo que yo quiero aspirar a ser hay un hay un youtuber que más que un youtuber yo creo que es un cinematógrafo si se le puede decir así en plan porque no hace los típicos vídeos de ay te voy a enseñar lo que me he comprado y tal sino que hace vídeos que es que yo quiero hacer que es Sam Colder que es canadiense y hace unos vídeos brutales de viajes y del mundo y que te hace vivir una experiencia en su vídeo y de aquí hay un chico que se llama Ethan que su canal es Ethan Go que también ahora está haciendo como un nuevo estilo de editaje que a mí personalmente me encanta y que está mezclando muchas cosas y que también me inspira mucho en los vídeos que yo quiero hacer a nivel literario pues no sé es que también es muy difícil porque también he estudiado literatura universal y literatura catalana y castellana y no puedo decir una inspiración queda muy pelota si digo mi madre pero es que mi madre me ha influenciado muchísimo en toda mi vida y como ha sido profe de literatura es el motivo por el cual me gusta leer en un principio es que no sé es muy difícil decir influencias porque es como todo al final te termina influenciando en la persona en la que eres entonces es muy difícil decir así nombres concretos ahora que se acerca a San Jordi que aquí tenemos el día del libro y nos volvemos locos comprando el libro es un día precioso para nosotros es un día maravilloso los que seáis de fuera ya os podéis ir y volver del día de San Jordi porque es el día es el día de Barcelona sí siempre hay un debate aquí sobre hasta qué punto el hecho de que muchos de los libros más vendidos sean libros de lo que se llaman mediáticos que ahora antes eran pues yo que sé el futbolista de turno o periodistas así un poco de corazón pero es que ahora empieza a ver gente de gente que sea mala como vosotras que saca libros y que además como que tienen muchos seguidores en sus redes sociales y acaban siendo muy vendidos primero que penséis de los libros de mediáticos vosotros habéis hecho alguna vez alguna cosa relacionada con libros de mediáticos y dos ¿os veis haciendo un libro? vosot venga te he visto cara de susto te he puesto cara de miedo es que madre mía es demasiado es un proyecto demasiado grande hacer libros no sé a ver la pregunta era no la pregunta es esto ¿no? ¿qué pensáis de toda esta gente que son youtubers que son influencers dejamos dejémoslo ahí que se dedican a la escritura si vosotros alguna vez habéis tenido alguna relación o los conocéis o algo pero yo creo que lo que realmente quería llegar es a esto ¿os veis vosotros saltando la barrera de ser difusores de literatura ser creadoras de literatura? yo no estoy muy de acuerdo del método que se está impartiendo ahora de publicar libros según tus seguidores pero que eso se está aplicando a todo profesionalmente si tienes muchos seguidores tienes más posibilidades de tener este papel en esta obra de teatro si tienes muchos seguidores tienes muchas posibilidades de salir en tal programa y no me gusta que este canon también afecte a la literatura creo que es un error pero a ver libros mediáticos si se venden es porque la gente los está leyendo y todo esto de que se trata a fin y al cabo de leer ya sea gran literatura o pequeña literatura que tampoco me gusta hacer esta división pero si todos estamos luchando para que la gente lea y si Dulceida ha influido en una chica para que se compre un libro y lea ¿por qué nos vamos a quejar? yo solo me he leído un libro de estos como de influencers de una youtuber inglesa que se llama Zogada porque era cuando yo era pequeña y entonces me hizo esto lo de influir ¿sabes? y me compré su libro pero me gustó porque era el primer libro que compraba o sea de uno de estos porque hubo como un boom y todos los youtubers que yo seguía empezaron a sacar libros pero eran todo libros autobiografías o un libro como de juegos o cosas así y a mí no me gusta nunca he leído una autobiografía a mí me gustan los libros de ficción y entonces cuando esta chica sacó un libro que explicaba una historia que no iba sobre ella que había ella escrito una historia como ya me gustaba ella como persona y además sacó un libro donde la historia me interesaba porque utilizaba diferentes formatos y había como mensajes de texto y tal me llamó la atención y me lo compré y me lo leí y me gustó o sea este es el único que me he leído y me gustó después continuó con la saga y ya no me la no me la leí pero yo creo que lo que pasa con estos libros y porque a mí personalmente no me gustan es porque son autobiografías es gente que habla de ellos mismos y es como para eso ya te veo todos estos vídeos no hace falta que hagas todo un libro explicando eso con 20 años ¿qué me tienes que contar? es que claro no sé todos los libros terminan siendo lo mismo y es un libro comercial es un libro con lo que yo considero una novela es que yo leo novelas entonces a mí ese es el problema que tengo con estos libros que yo no me los compraría nunca entiendo que haya gente que se lo compra pero creo que se lo comprarán más porque son fans y lo hacen como fenómeno fan de quiero saberlo todo de tu vida que no porque estén comprando un libro ¿sabes? y me da pena ver como gente como esta tiene colas por San Jordi inmensas o sea inmensas y preguntas ¿para quién es esa cola? y te dicen ¡ay! es para un no sé quién el Rubius Dulceida y después ves escritores que han escrito libros súper buenos sentados al lado que no tienen a nadie hace un par de años pasó aquí en San Jordi que era como no me acuerdo quién era el de al lado pero estaba ahí como y había el Rubius o Dulceida una cola del 15 ¿no? para un libro que al final claro y a mí esto es lo que me sabe mal que si ellos lo hacen o sea pueden hacer lo que quieran tiene su público claro está al fin y al cabo tiene su público claro pero entonces los pones al lado claro pero entonces los pones al lado de un autor que ha escrito algo con un poco más de esfuerzo ni que sea y entonces ves no porque o ellos o solo que lo hayan escrito ellos que esa es otra porque hace poco ha salido la polémica de que el libro que decías de Roela no lo ha escrito ella ya ya me enteré ya que después me mire todos los vídeos y parece que al final lo han hecho como a medias pero bueno que lo de los ghostwriters está en todas partes con estos escritores mediáticos bueno no escritores mediáticos gente del media que escribe libros y nada pero la otra pregunta de si escribiríamos nunca un libro yo yo creo que sí que lo haría es mi sueño escribir un libro porque habiendo leído libros toda mi vida bueno creo que es el sueño de cualquier niño al que le gusta leer escribir un libro algún día y me lo ofrecieron o sea cuando yo tenía creo que eran 16 años una editorial me dijo si quería escribir un libro y lo empecé a hacer y entonces dije no porque estoy escribiendo un libro porque alguien me lo ha pedido y al fin y al cabo es lo que le pasa a esta gente que vale yo iba a escribir ficción y lo que sea pero entonces pensé el libro el mundo tiene tantos libros que para qué un libro que no no ha sido que yo lo quería hacer y que yo tenía una historia que tenía que sacar al mundo sino que la estoy haciendo porque me ha surgido esta oportunidad que es lo que piensan muchos de estos youtubers pensé mejor algún día tendré una historia que explicar es que con 16 años que puedo explicar que sea para un libro yo que les tengo tanto respeto a los libros no sé pensé que tenía que esperar y un día cuando tenga ni que sea cuando tenga 80 años pero cuando tenga una historia para explicar que creo que el mundo puede leer entonces lo haré pero es mi sueño 100% pero que sepáis que no va a estar ni una ni la otra el día de San Jordi firmando su biografía no de momento no por ahora no abrimos preguntas por el amor de Dios haced preguntas de verdad luego sobra mal decir yo quería llegar a este público joven y no sé cómo hacerlo pues aquí lo tenéis preguntadles cómo llegar Silvia Durán ¿dónde estás? pregunta algo es que ya os conozco y luego la gente nunca pregunta y luego se acaba esto y la gente se tira aquí no a ver normalmente pregunto y ya por eso me lanza venga os quería preguntar es un mundo muy femenino vuestros seguidores ¿tenéis relación con ellos? supongo que sí algunos más unos menos ¿los chicos están presentes? están pero hay muy pocos muy pocos ¿te pasa lo mismo? a mí creo que sí o sea no sé nunca me he parado a pensar si tengo más tengo muchos comentarios de chicas me lo dices y sí que pienso wow me miran muchas chicas pero también como hace poco he ido a hacer conferencias a varios colegios de gente como de eso y sexto de primaria y algo así entonces hay muchos niños pequeños que se conectan después y te dicen estaba en tu conferencia y ahora estoy mirando tu vídeo y de aquí había muchos o sea igual niños y niñas igual no me he parado a mirarlo con detenimiento pero puede ser yo creo que probablemente pero sí que en general hay más chicas que chicos porque ya en la book con las conferencias siempre hay más chicas que hace vídeos sí sí mis que antes hablábamos de influencias influencias de booktubers todas son chicas para mí a poquio Sasha Alsberg o Polan en Bananas Books Christine Richo estas son dos de mis influencias principales de booktubers y las dos son chicas y en general en el mundo de booktube encuentras muy pocos chicos quiero decir solo me vienen dos a la cabeza ahora mismo ¿y os pensáis por qué pasa esto? bueno en general siempre leen más a las chicas al menos eso se dice es difícil contestar sin caer en un estigma de no es que los chicos no leen no sé a lo mejor no es el tipo de formato al que se se dirigen más a lo mejor los chicos leen más y se alejan del youtube o blog lo hacen más como interior no sé no yo no creo que haya un porqué o sea bueno no sé en mi caso yo es que digo que creo que me miran bastante mitad y mitad o sea no he notado mucha abundancia de chicas respecto a chicos y no crea que sea por cómo hago yo los vídeos o los dejo de hacer quizás sí que sea por los libros que algunos libros que he recomendado to all the boys have loved before que es a todos los chicos de los que me enamoré dudo que muchos chicos se lo lean ahí se lo miren el vídeo y después se lean el libro pero en general yo creo que todo el contenido o sea todos los libros son para todos los públicos y para todos los hijos pero si te fijas la literatura juvenil va más va más dirigida a un público femenino es más típico encontrarte en la sección femenina libros sobre triángulos amorosos sobre romántica rosa pero porque está dirigido hacia chicas eso o sea a un chico también le puede gustar un triángulo amoroso sí sí pero digo que en general sería a lo mejor por eso que no sé creo que es muy difícil de responder y creo que no hay un porqué y creo que tenemos que advocar para que todo el mundo lea todos los libros hola gracias por estar aquí primero yo quería preguntarles porque Marta has dicho que lo primero que te ha inspirado los primeros libros que has leído era sobre tu padre unos que vi en unos vídeos de youtube yo aparte soy profesora de la cultura también soy madre tengo un niño pequeño que todavía no ha tenido un mundo con la tecnología ni con tablet ni con teléfonos ni nada para nosotros el ritual de la lectura es muy importante en nuestro hogar yo descubrí la lectura de mayor de pequeña en mi casa nunca se ha leído y no he tenido esa referencia entonces él es muy pequeño todavía pero veo que lo que más tiende no es a coger libros cuando tiene sus momentos de juego y todo eso sin embargo nosotros lo hacemos cada día y cómo se puede fomentar a ti te ha inspirado tu familia tus padres nosotros desde el hogar cómo podemos fomentar esa lectura en los niños para que no se pierda porque también la tecnología nos absorbe y nos lleva a otros terrenos de videojuegos claro otro tipo de cosas entonces desde tu experiencia personal y de ella también cómo podemos fomentar en los niños pequeños para que no se pierda ese hábito de la lectura y para que sea rico en mi caso creo que estamos en un mundo donde la tecnología compite con el libro y la tecnología ofrece muchísimas otras cosas si lo piensas así te atrae mucho más una imagen visual dinámica con sonidos con no sé qué que un libro donde tienes que tú parar la atención y estar con el libro y leer y poner un esfuerzo en la película te ponen algo y tú lo miras y ya está y en los videojuegos también entonces el libro tiene que competir con muchas otras cosas que pueden parecer más atractivas para el público especialmente joven y pequeño a mí bueno la familia lo has dicho tú me ha influenciado mucho porque siempre he tenido muchos libros en casa en un mundo tan tecnológico creo que es muy fácil tener pocos libros y tener muchos ordenadores en casa o yo he ido a casa de mis amigos donde solo tienen una librería yo en casa tengo una biblioteca en plan mis padres hicieron su habitación y después al lado que podrían haber tenido como salón y tal tienen en plan pusieron todas las paredes de libros porque sabían que iban a tener muchos libros entonces para mí el libro nunca ha sido un objeto lejano sino que siempre han estado presentes en mi casa entonces para mí era algo que tenía que hacer ir y coger un libro o sea yo tengo fotos con nueve años hay con nueve meses en los que estoy jugando con los libros porque te parece un objeto interesante y creo que eso es lo importante tenerlo presente y que no sea un objeto lejano o antiguo o que tienes en el cole o en las bibliotecas del barrio que sea algo que tienes en casa y yo creo que precisamente utilizando todas estas nuevas tecnologías podemos utilizarlas para introducirlos al mundo de los libros que si booktubers bookstagramers que si las apps literarias que las puedes tener en tu iPad y entonces están haciendo algo con el iPad interactivo pero en realidad están leyendo un libro y después pueden ir a coger el de papel o sea yo creo que nos tenemos que tenemos que usar todo lo que ya nos ofrece el mundo y enfocarlo hacia los libros no entres en pánico no hace falta hacer reformas y crearte una biblioteca en casa para que tu niño lea yo creo que es eso la tecnología te acerca a la literatura pero tienes que ser tú quien la coja y creo que el balance es esencial vale sí la tablet está muy bien pero también tú tienes que ponerte cara a cara frente al libro y es eso mucho acceso con los libros me dicen que ya hemos acabado el tiempo parecía que esto se iba a hacer muy largo y que no sé qué pero se nos ha pasado volando yo creo que en fin seguidlas yo creo que está muy bien que vayáis viendo qué es lo que hacen y que ya veis que son súper accesibles por lo tanto les podéis preguntar lo que queráis yo creo que os pueden dejar comentarios que pediros recomendaciones sobre qué pueden hacer porque yo creo que todos los que somos mayores estamos un poco perdidos en todo este mundo de cómo utilizar estas nuevas tecnologías para llegar a un nuevo público no sé si os tenéis que levantar ¿se tienen que levantar? levantaros y andar que eso va muy bien y así aprovecháis para hablar con ellas venga muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.